Y ahora, las noticias locales en 24 horas, con Stephanie Paz. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto acompañarlos en esta emisión del noticiero local de 24 horas. Iniciamos contándoles que a la medianoche de este jueves 11 de agosto, arranca el operativo de seguridad que desplegará a la policía por el feriado del 10 de agosto. Se reforzará la presencia de uniformados en montañas, parques y ejes viales. 51.599 servidores policiales se encargarán de la seguridad en todo el país durante los tres días de feriado por el primer grito de la independencia. Hemos diseñado un operativo, el cual lo vamos a activar desde el día jueves 11 de agosto a las 12 horas en todo el territorio nacional y culminará el día lunes 15 de agosto a las 6 horas de la mañana. Estarán desplegados en playas, zonas de montaña, áreas residenciales, ejes viales, terminales, centros comerciales, plazas y parques. La participación de 15 aeronaves, 5.260 motocicletas, 14 ambulancias y 5.115 patrulleros. Según la policía, tras la pandemia, en los días de descanso las familias han optado por acudir a lugares abiertos y la visita a cerros y nevados se incrementa. Por ello, la institución pone en marcha la campaña montaña y sendero seguro. Cumplan con normas básicas de seguridad, que en este caso es utilizar la indumentaria adecuada, llevar un equipamiento mínimo, comida, agua, linterna. Importante también antes de salir a cualquier atractivo natural, que las personas comuniquen, algún familiar, alguna persona de confianza, cuando salen, la hora que salen. Y si usted está pensando en hacer un viaje largo en estos tres días de azueto, tome en cuenta estas recomendaciones. Tenemos que ver que nuestro vehículo está en buenas condiciones mecánicas, debemos instruir a nuestros hijos, a nuestros familiares sobre las normas de seguridad, teléfonos de contacto y de emergencia. Nuestra conducción siempre tiene que ser a la defensiva. Antes de salir de casa, recuerde que puede acercarse a la unidad de policía comunitaria más cercana e informar de su viaje para encargar la vivienda a los uniformados. Tome en cuenta además a su regreso los horarios de contraflujo. Habrá presencia policial en todas las carreteras. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Organizaciones sociales presentaron una demanda contra el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Iniciaron el proceso por varios incumplimientos a la ordenanza que regula el sistema de transporte público en la capital. Entre ellos, el no establecer un sistema integrado de recaudo y la falta de reestructuración de rutas y frecuencias. Así llegaron a la Corte Constitucional este lunes para denunciar que los problemas de movilidad en Quito no han sido solucionados y que además hay varios incumplimientos que se han generado con referencia a la ordenanza 017 que regula el sistema de transporte público en la capital. Una acción en contra del alcalde, Santiago Guarderas, denominada una acción por incumplimiento de carácter constitucional. ¿Cuáles serían estos incumplimientos? Por ejemplo, la implementación del sistema integrado de recaudo. Por ejemplo, la reorganización de rutas y frecuencias. Por ejemplo, la implementación de la autoridad única. Son representantes de la sociedad civil del Observatorio de Movilidad, de la veeduría ciudadana y de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Ellos ahora exigen respuestas por parte de la justicia. La TANAN que se nos prometió no está siendo cumplida. Nuevamente la calidad del transporte público se ve afectada por decisiones políticas e intereses económicos de ciertos sectores. Los transportes son deplorables, parece que se desarman. Nosotros usamos a diario este transporte y es un servicio de pésima calidad. Entonces exigimos más agilidad en esta situación y queremos transportes de calidad, más respeto para el ciudadano quiteño. Denuncian también que la ordenanza que fue aprobada en diciembre del 2020 establece que hasta junio del 2022 se debían cumplir ciertas acciones. Sin embargo, de algunas no hay ningún avance. Principalmente el tema de la puesta en funcionamiento del Metro de Quito hoy está en riesgo, principalmente porque el esquema en superficie no está lo suficientemente bien organizado. Había una cronología de plazos, tareas y responsables perfectamente bien delimitados en el anexo número 2 de esta ordenanza. Simple y claramente al alcalde y a sus personeros no les ha dado la gana de llevar adelante este proceso. La Corte Constitucional tiene 48 horas para calificar o no la demanda. De hacerlo notificará al burgo maestre, quien deberá responder si existen o no estos incumplimientos. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Mañana les tendremos la respuesta de las autoridades a propósito de este tema. Pero ahora les contamos que hasta la fecha se han abierto más de 250 procesos sancionatorios contra transportistas por el incumplimiento de parámetros de calidad. Esto mientras los capitalinos mantienen las quejas por el mal servicio del transporte público. Ha pasado más de un año desde que la primera compañía de transporte público en Quito recibió la autorización para incrementar a 35 centavos el pasaje. Esto estaba condicionado al mejoramiento de los parámetros de calidad. Sin embargo, poco o nada ha mejorado el servicio según los usuarios. Exceso de pasajeros. Sí deberían incrementar unidades aquí. Ya para llegar a la Simón Bolívar estos buses van a full y cogen demasiada gente. Y usted sabe que el peligro siempre está ahí. Sí, exactamente igual. Lo único que el cambio que hubo fue que incrementaron el costo. Pero de ahí nada ha cambiado. Absolutamente la contaminación, cómo es el trato a la gente dentro de las unidades es exactamente igual. Asimismo reclaman que las unidades no están cobrando la tarifa preferencial para estudiantes y personas de la tercera edad. No colaboran con las personas de la tercera edad y no le están cobrando igual a las personas de la tercera edad ni a los niños. O sea, no hay el pasaje preferencial. No, no hay. Les insultan, no les paran donde es, paran donde quieran. Desde la Secretaría de Movilidad informaron que hasta el momento se han abierto 256 procesos sancionatorios contra transportistas por incumplimientos. Han sido detectados por denuncias ciudadanas y dentro del proceso de denuncias, también están, posterior al proceso de denuncias, están las fiscalizaciones que la Secretaría de Movilidad emprende. Entre las principales faltas están, por ejemplo, los cambios bruscos de carril, el incumplimiento a la disposición de una autoridad y el embarque y desembarque en sitios no autorizados. Los procesos sancionatorios nosotros verificamos justamente lo que establece la resolución 003, donde se indican los parámetros de calidad. El índice en este número es un poco más de la mitad. Las sanciones para las operadoras dependen de la falta que hayan cometido. Pueden ir desde los cuatro salarios básicos unificados y llegar incluso a la terminación del contrato de operación. En Quito, Stephanie Paz, 24 horas. Cambiamos de tema y ahora les contamos que varias redes de distribución de agua de Quito cumplieron ya con su vida útil. La empresa pública de agua potable se encuentra ejecutando un plan de reestructuración de las tuberías. Varias denuncias se han presentado en estos últimos días sobre fugas de agua en sectores del norte y sur de la ciudad. En el sector de Pomazqui, por ejemplo, los moradores de la urbanización LDU manifiestan que la ruptura de la tubería central de este sector provocó que el agua se desborde y deje sin este servicio aproximadamente a 150 familias. La ayuda en este sector llegó después de dos semanas, el día de ayer, gracias a la denuncia que se publicó en este medio de comunicación. Pero no es el único sector. Los moradores del barrio Eloy Alfaro de Puengasí, al sur de Quito, manifiestan que esta fuga de agua, producto también al parecer de una tubería, está generando varios inconvenientes al sector desde hace un mes. Se ve que es una tubería interna, pero no dicen nada. Si uno se les llama, los vecinos están llama, 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 y eso es un problema bastante grave. ¿Y lo que más preocupa es el desperdicio de agua? El desperdicio son de ese cuenta, ya más de un mes, ¿cuánto de agua? En otras partes no hay ni agua. Más al sur, en el sector de Solanda, el mismo problema. También el problema que tiene el barrio es que son tuberías viejas, a veces sale un olor desde los humideros mismo. Y la pregunta que se hacen los vecinos es en qué condiciones se encuentran las tuberías internas de agua de la ciudad, debido a que muchas de ellas ya cumplieron su vida útil. La subgerenta de Lemaps explica. Tenemos zonas en que algunos materiales ya están en muy mal estado, es el caso, por ejemplo, de asbesto, cemento. Especialmente tenemos este tipo de tuberías en parroquias. Indica que este es uno de los temas por los cuales están enfocando sus labores actualmente. Manifiesta que gestiones anteriores se despreocuparon por el mantenimiento de las tuberías y que hoy eso está pasando factura. Pues nosotros recibimos una empresa que estaba en muy malas condiciones. No teníamos materiales, no teníamos maquinaria, equipos, contratos. Nuestra gente no estaba dotada con equipamiento. Son 7 mil kilómetros de redes de distribución de agua que están instaladas en Quito y que Lemaps debe estar constantemente monitoreando cuando se registran fisuras o rupturas de las tuberías. Paul Coelho, 24 horas. Preste ahora mucha atención al siguiente servicio social. Está desaparecido Miguel Ángel Davas Arce. Fue visto por última vez el pasado 6 de agosto en el sector de la Loma de Puengasí, en el sur de Quito. Si tiene información, comuníquese al 1-800-335-486. Además, José Luis Moya también está desaparecido desde el pasado 6 de agosto. Fue visto también en el sector de Quitumbe, al sur de la capital. Si tiene información, comuníquese al 1-800-335-486. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. Gracias por continuar con nosotros y buen provecho para quienes almuerzan a esta hora. Ahora les contamos que Tulcán fue el escenario de la feria Saberes y Sabores en el que participaron varios productores de papa. El propósito es impulsar la industrialización del tubérculo en toda la provincia. Jairo Jacome nos tiene el informe. ¿Qué tal Jairo? Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta feria participaron agricultores de toda la provincia, exponiendo varios productos, entre ellos, platos típicos del tubérculo. Carchi produce un promedio de 7 mil toneladas de papa al año. Y como homenaje a los productores, se organizó la Feria de Saberes y Sabores, que visibiliza el arduo trabajo de los agricultores en el campo para abastecer el mercado local y nacional. En la provincia de Carchi tenemos 3 mil 500 productores, depende de la época, en verano y en invierno, pero en promedio manejamos 3 mil 500 productores. El propósito es mejorar la producción de papa en cantidad y calidad, para impulsar procesos de industrialización, que de a poco se van concretando con la fábrica de almidón, como materia prima para producir alcohol, cerveza, embutidos, entre otros. La planta comenzó a funcionar desde el mes pasado. Por el momento tenemos una capacidad de procesamiento de 9 mil kilos día de papa, que eso más o menos nos da una tonelada día de almidón de papa. Uno de los productos elaborados que se abre puertas en el mercado local y nacional es el pan de papa. El pan de papa en la provincia de Carchi se lo va a empezar a producir ya de manera industrial, en cada una de las panaderías, aquí ya tenemos nuestros productos, la gente lo ha probado y de igual manera es un producto exquisito. El tratamiento de plagas y la innovación de la agricultura es difundida como desarrollo sustentable, multiplicación de semillas para mejorar la calidad, producción e industrialización del producto referente del norte del país. Pues como agrocalidad, pues nosotros realizamos el trabajo de vigilancia fitosanitaria en territorio y en ese sentido pues siempre estamos en las actividades de monitoreo en nuestro producto estrella aquí en la provincia que es la papa. Los platos típicos elaborados con papa no faltaron en esta feria, destacando sus bondades e infinidad de alternativas. Principalmente en el área andina pienso que nosotros somos consumidores de papa, tenemos muchas variedades, en la actualidad muchos platos tradicionales típicos. Tulcán fue el escenario del encuentro de saberes y sabores, resaltando las bondades y productividad de la tierra. Los papicultores esperan el apoyo gubernamental para poder incrementar la producción desde el norte ecuatoriano hacia el resto del país. Retornamos a Estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jairo. Gracias por la información y sin duda una excelente iniciativa. Ahora les contamos que el próximo 15 de octubre llega a Quito la exposición Imagine Van Gogh. Más de 200 obras del famoso pintor Vincent Van Gogh serán proyectadas de manera inmersiva por primera vez en el país. Esta exposición ha estado en varias ciudades del mundo, alcanzando más de un millón y medio de visitantes. La muestra inmersa Imagine Van Gogh llega a Quito. 200 obras de los dos últimos años de vida del pintor holandés Vincent Van Gogh cobrarán vida y los visitantes podrán ser parte de los sueños del artista. Son cerca de 3 mil imágenes que van a representarse en 200 obras del pintor de Vincent Van Gogh. Es lo mismo ver una imagen o un cuadro en un museo que ustedes ser parte del cuadro y vivir la experiencia. En la exposición ustedes podrán admirar la noche estrellada, los girasoles, los lirios o dejarse llevar por la intimidad del dormitorio de Van Gogh. Quienes acudan a esta exposición caminarán entre imágenes gigantes de las obras del artista, que estarán proyectadas en las paredes y pisos. Acompañadas con música clásica de compositores como Mozart, Bach, entre otros. Son casi 50 proyectores láser de última tecnología que estarán dando este efecto maravilloso en el área inmersiva. Son casi tres pisos de alto las paredes. Imagine Van Gogh ha sido proyectada en varias ciudades del mundo como París, Vancouver, Boston, Montreal y Buenos Aires, recaudando más de un millón y medio de entradas. En Argentina, generando un revuelo impresionante, más de 300 mil personas visitaron la exhibición y somos el quinto país que recibe la exhibición inmersiva en Quito, el próximo 15 de octubre. Este evento llegará a Quito gracias al apoyo de la empresa privada y de Quito Turismo, esto con el objetivo de reactivar el turismo y la economía de la ciudad. Es un evento que pondrá también en el ojo de los turistas nacionales e internacionales a nuestra ciudad. Definitivamente apoya la agenda de eventos que por el Bicentenario se ha organizado para nuestra ciudad. La exposición será en el Centro Comercial Inequito y las entradas saldrán a la venta a partir del 15 de agosto y las puede adquirir en www.imagine-vangog.com y en www.buenplan.com.es En Quito, Pablo Guerra Váez, 24 horas. Y con motivo de las fiestas de parroquialización de Tanicuchi, ubicada a 70 kilómetros al sur de Quito, este sábado se realizará una corrida de toros internacional con un interesante cartel compuesto por la figura de Ecuador Guillermo Albán, el mexicano Israel Tellez, quien viene en un gran momento, y el torero quiteño Pablo Santamaría, intérprete de un fino concepto del toreo. La corrida que se liderará tendrá en los hierros de Mirafuente y Vista Hermosa. La corrida se realizará en la Plaza San Lorenzo de Tanicuchi y las entradas pueden adquirirlas en la taquilla de la plaza. Los más taurinos del Ecuador, de las parroquias, de los lugares más taurinos del Ecuador, hay registros que desde hace siglos, desde la época de los frailes que fundaron esta urbe, se vienen realizando toros desde hace siglos, lo que es una placita muy acogedora, muy coqueta para 3.000 personas. Las entradas estarán a la venta en la Plaza de Toros. Y bueno, invitar a todos los aficionados de Quito que se quieran desplazar. Tanicuchi está apenas una hora y cuarto de la capital. Y la capital se alista para vivir una fiesta escénica con la obra A la Luz de los Salmos, una singular puesta en escena que desde la fuerza y sutileza de la danza butó de Susana Reyes y la poderosa música y el canto de Moti Deren escarben las profundidades y belleza de los Salmos para introducir al espectador en su propia memoria y conexión con su esencia espiritual. La cita es hoy, miércoles 10 de agosto, en el Teatro Variedades Ernesto Albán. La entrada es libre y empezará a las 18 horas. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Gracias por su sintonía. Ahora les contamos que Andrea Vela es una reconocida directora de orquesta de nuestro país. Ha estado al frente de varias orquestas sinfónicas alrededor del mundo. Sin embargo, hoy no encuentra espacio para dirigir en Ecuador y piensa aplicar su talento en otro país. Andrea Vela se define como una mujer testaruda, una persona que a temprana edad sintió la pasión por la música y nunca renunció a ella. Ya a los 4 años asistía a los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional. Eran los viernes quizás los días más felices de mi vida. No me gustaba mucho ir al colegio, pero el viernes era el mejor día. Le fascinaba el sonido combinado de la orquesta, pero de todos ellos fue el violín el que la sedujo. A los 7 años empezó a estudiar música y tuvo que esperar uno para tener su primer violín en las manos. Hasta recuerdo el olor de la caja de ese violín. Y le dije a mi papá, por fin tengo un violín en persona. Estaba tan emocionada. Y estudiaba muchísimo. Su pasión por la música fue tan grande que a los 15 años dejó el colegio y se incorporó a la Orquesta Sinfónica. Pasó a estudiar en una escuela nocturna, pero era inmensamente feliz. Ese fue el inicio de una montaña de sacrificios que, claro, cuando uno ama algo no se da mucha cuenta de lo que está haciendo. Simplemente lo hace y no sabe que tal vez se está perdiendo otras cosas. Andrea no se arrepiente de nada. La música le llevó a varios países, primero como aprendiz y luego como maestra. Estuvo en China, Rusia, Estados Unidos, donde se tituló como directora de orquesta. Y luego un largo etcétera de experiencias a nivel global. He sido una persona que ha vivido mucho con cosas reciclables. Podría decir que mi vida entra en una maleta. Pero quizás uno de los lugares donde sí quedaron raíces fue en Loja. Allí estuvo a cargo de la orquesta durante 7 años. Estuve trabajando con esa orquesta de una manera tan intensa. Hicimos tantas cosas juntos. Crecimos juntos. A raíz de ese trabajo intenso el gobierno nos regresó a ver. Y fue justamente con esa orquesta donde vivió uno de sus momentos cumbre. Cuando se inauguró el Teatro Benjamín Carrión. Fue una de las sensaciones más maravillosas porque luego tocamos Alma Lojana. Y a mí se me van las lágrimas. A pesar de haber dirigido decenas de orquestas sinfónicas aquí en el extranjero. Andrea se encuentra actualmente sin oportunidades dentro del Ecuador. Ella sabe que le sobran méritos. Ese, según ella, no es el problema. Y yo lo único que veo es que lo que funciona es estar dentro de un grupito o grupúsculo o una mafia. No sé cómo llamarla. Pero son grupos de poder que han llegado ahí sin mayor mérito. Vela se siente marginada. Y aunque le da mucha pena, prefiere no ser parte del actual sistema de orquestas del país. Ve su futuro fuera de nuestras fronteras. No voy a permitir que la corrupción penetre en mi ser. No me interesa. Prefiero irme del país limpia, con honesta, a trabajar en otro lado. Así es, Andrea. Lleva la batuta de su vida con coraje y dignidad. Su talento siempre pondrá en alto el nombre del Ecuador, a donde quiera que le lleve la próxima partitura. Nunca debe uno renunciar a ese amor. Siempre luchar, siempre creer en uno mismo. Creo que es lo más importante. No darse por vencido. Ser testarudo. Eso es importante. Tomás Chufardi, 24 horas. Continuamos con noticias positivas y les contamos sobre el rescate y reubicación de dos osos andinos. Ocurrió en la comunidad de Zuleta, en Inbabura. Son dos ejemplares de oso andino, una madre de 16 años y su cría de 8 meses que recorrían los bosques cultivados de pino y eucalipto, en busca de escasas achupallas y bromelias, llevándolos a exponerse muy cerca de potenciales cazadores y perros que podrían matar fácilmente al cachorro. Que involucró enarbolar a los individuos, es decir, conseguir que los individuos se suban a un árbol manejable para poder hacer la contención química y posterior marcaje y reubicación. El único animal que porta un rastrero satelital es la madre. El cachorro tiene un sistema de seguimiento que es un arete para poder saber cómo ellos están adaptándose a la límite natural. Los ejemplares rescatados pertenecen a una población de 60 individuos que vienen siendo registrados por la Fundación Galo Plaza Lazo desde el año 2009, a través del fototrampeo y del rastreo satelital ejecutados por la prefectura de Inbabura. Se conoce que los osos transitan fácilmente por la cordillera oriental, entre los límites de las provincias de Inbabura y Pichincha, dentro y fuera del Parque Nacional Cayambecoca. Esta osa, la llamamos Dominga, tuvo cinco camadas, a veces dos crías al mismo tiempo. El trabajo de rescate se realizó gracias a la articulación de varias instituciones que conformaron el equipo técnico, como son Ministerio del Ambiente, Prefectura de Inbabura, Fundación Galo Plaza Lazo y Fundación Condor Andino. Nosotros estamos trabajando con el Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental para generar un proceso de sensibilización, tanto en las comunidades, en la población. Hay que reconocer que el hombre ha invadido su espacio de la fauna silvestre, y ellos están, lógicamente, por cuestión de alimentación y todo, también acercándose mucho más a las comunidades. En el Ecuador, y especialmente en la provincia de Inbabura, los trabajos de manejo directo con grandes mamíferos silvestres se vuelven cada vez más recurrentes. Tenemos un guardaboz que es propio de la comuna Zuleta, asignamos a la persona que esté monitoreando las 24 horas del día. Desde Zuleta, en Inbabura, David Vizca y Noaro, 24 horas. Sin duda, una labor digna de destacar. Pero recuerde que si usted quiere contactarse con el noticiero de la comunidad, puede hacerlo a través de nuestras distintas líneas de contacto. En Twitter, en 24 Horas Ullo. También a través de nuestro número de WhatsApp al 099-489-1343. O en Instagram, en 24 Horas Ullo. Ahí siempre estamos muy pendientes, además de todos sus comentarios y sugerencias. Fue un gusto acompañarlos en esta emisión del noticiero local de 24 Horas. Ya viene en corto.